...que no termina, no termina de cuajar con Guardiola a disputar a hoy. Bueno, pero lo que tiene que tener es tranquilidad, es un chaval joven y bueno, es verdad que no está teniendo el acierto que quizás todo el mundo espera de él, pero seguro que eso va a llegar.